Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar y pensar Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar y pensar Hay que andar vivo y tomarse el tiempo Pensar en el futuro, no solo en el momento Lo que haces hoy repercute en el mañana Tal vez las deudas te hagan salir ganas Verdes, no atragues más de lo que muerdes Recuerda bien el que pestaña pierde Que la ansiedad no aconseja sabiamente Y que siendo paciente eres más fuerte Para que tu conciencia resuene Para elegir lo que te conviene Si vas deprisa para y cotiza La banca rota no es pa' la risa Si ahorra mucho quizás podrías comprar La monalista, un Picasso, un Rembrandt Aunque sería mejor guardar Para una casa o para estudiar Voy El movimiento te hace imaginar Una ventana para transformar Todos tus sueños en algo real Y sacudirte esas ideas viejas ¡Ey, ey! ¡Ideas viejas! ¡Ey, ey! Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar y pensar Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar de gastar por gastar Hay que parar y pensar Pararé, pararé, ya, ya, ya se acabó No seas esclavo del consumir Parale, parale ya, ya anda a vivir Guarda los besos en tu chanchito Parale, parale ya, ya, ya se acabó No seas esclavo de tu sumo Parale, parale ya, ya anda a vivir Guarda los besos en tu chanchito Parale, parale ya, ya se acabó